Canta Mita Mora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Ah, bueno, no. Este, pues, mire, la conferencia primeramente tiene un propósito específico que es la de la aprobación de los acuerdos de paz. Es el acuerdo final, ese es el propósito fundamental de la conferencia. Y segundo es el de crear las condiciones para ese tránsito que tiene que ver con la vida nuestra, o sea, de la vida político-militar a una vida política, abierta, legal, institucional, como se quiera llamar. Entonces, en esa dimensión, claro, hemos hecho un análisis, por lo menos las discusiones, las intervenciones que están presentándose a lo largo de este tiempo, están alrededor de esa, de cómo vamos a llegar, por ejemplo, a las ciudades. Bueno, cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo en los territorios, que ha sido nuestro espacio tradicional e histórico, pero también cómo vamos a llegar a las grandes ciudades, porque es allí donde está la gran mayoría de la población. Y nosotros y nosotras queremos ser opción de poder. ¿Hay miedos? Sí, sí hay miedos, claro. Hay preocupaciones, hay temores profundos en torno a que cumplirá el gobierno o no cumplirá, o el gobierno no, el Estado, porque no es ni siquiera una labor exclusiva del gobierno, es de toda una institucionalidad. Eso es una de las preocupaciones que ha saltado mucho entre las intervenciones. Y la otra es si se continúa con estas prácticas sistemáticas contra insurgentes, que no es solamente contra la insurgencia, sino contra el movimiento popular. Porque existe en Colombia, y lo sabemos, la teoría del enemigo interno. Y entonces, en esta medida, pues a quien esté en contra, a quien esté en la oposición, quien esté dentro del movimiento social, pues es estigmatizado y muchas veces conduce incluso hasta los homicidios o la muerte de esta parte. ¿Cómo han tomado el asesinato de los últimos líderes sociales, que han asesinado como dos líderes sociales de los últimos? Sí, y entre eso una lideresa. Sí. ¿Cómo se ha tomado ese asunto? Pues con mucha preocupación. Pero también tenemos una enorme disposición y apuesta a que tenemos que establecer los mecanismos. Es decir, tenemos que comenzar a implementar los acuerdos, el acuerdo final, creando las reformas institucionales que hay que hacer, creando los distintos mecanismos de monitoreo, y bueno, creando también mecanismos propios de las comunidades, de los barrios, de los pueblos, de las ciudades, que posibiliten alertas tempranas o cualquier otro mecanismo que la sabiduría popular va a establecer. Y claro, el componente internacional es fundamental. Que haga presencia en el territorio nacional, a partir de una verificación que haga de lo que hemos pactado y del cumplimiento de los acuerdos. Desde el punto de vista de la mujer, ¿qué quieres fortalecer a partir de ahora? Ay, por favor, todo. ¿Todo? Sí, no, mire, una cosa que es terrible para las mujeres colombianas. Para las mujeres es todo, o sea, para las mujeres es difícil absolutamente todo, todo. Pero el tema es que en las ciudades se habla mucho de la victimización de la mujer en el contexto del conflicto armado. Y eso es cierto, pero la mayor victimización que padecen las mujeres colombianas no es precisamente en el conflicto armado. Es tremendamente difícil, sí ya, muy duro, pero la mayor victimización está en los contextos urbanos y está en el ámbito casi que privado. Es decir, en el mundo familiar, también en el mundo público, en el mundo laboral, en todos los contextos. Pero esta violencia no es visibilizada, ni mucho menos creada, o sea, tampoco se crean mecanismos efectivos que permitan atacarlo. Entonces, parte de la preocupación que me embarga, además de, imagínense, construir la paz, la paz con justicia social, pues es buscar que todos los sectores poblacionales, grupos poblacionales, y que las mujeres de manera particular podamos incidir de manera directa y seamos beneficiadas con esta paz que queremos y tengamos protagonismo. Ahora no la puedo bailar.